Nosotros, justamente por el Día de Turismo, decidimos desde la agrupación armar una capacitación para, bueno, un poco haciendo honor a lo que nosotros tratamos también de fomentar, que es el conocer la ciudad, el ser parte, digamos, de la ciudad y poder de esta forma ser mejores anfitriones. Justamente la capacitación trata de ser anfitriones y la idea es que todos, todos en general, porque está destinada a todo público, podamos ser parte, digamos, o poder promocionar nuestra ciudad de la mejor manera. ¿Quién le está dando la capacitación? En este momento, bueno, está estacionada por Agostina Maulins y Julia Añez, que son dos guías de nuestra ciudad también, que, bueno, la idea fue plantear desde nuestra visión para poder mostrar un poco la forma de recibir mejor al turista y darle un mejor, o mostrar mejor a nuestra ciudad, digamos. Bueno, nosotros estamos viendo desde hace años un constante crecimiento en cuanto a la actividad turística, ¿sí? Pero también encontramos, conversando con amigos, con familiares, o por ahí escuchando alguna charla de algún asado, por ejemplo, de que no todos los ciudadanos conocen Concordia, en realidad, ¿sí? Nos encontramos de que tenemos siete museos, todos gratis y son muy pocos los que lo conocen. Es más, si vamos a lo que es nuestro emblema en cuanto a turismo, que es el Castillo San Carlos, calculamos que el 80% de los concordiencias no lo conocen después de que fue restaurado. O sea, eso nos hizo pensar para hacer esta capacitación, esta charla, ¿sí? Para poder ser anfitriones. Entonces, lo fundamental es fomentar el sentido de pertenencia que a través de la Secretaría de Turismo y con el bus turístico lo van a ver pasar varias veces por todas las calles de Concordia con chicos de la escuela primaria y de secundaria, que es otro, digamos, otra forma más de hacer que el sentido de pertenencia de Concordia y que los chicos, desde los chicos, le lleven la inquietud a la familia, ¿sí? Para que conozcan esos lugares que ellos conocieron con la escuela. Sí, o sea, que más allá de un paseo en un colectivo sin techo, digamos, es algo más cultural, es algo más transmitir el arraigo, digamos, a la ciudad y que les guste la ciudad y que quieran la ciudad. Mostrándole la costanera, lo bello que es, los atractivos naturales que tiene San Carlos, por ejemplo, ¿sí? Los hacemos caminar en San Carlos, los hacemos... O sea, varias actividades con los colegios, ¿sí? Dentro de los distintos puntos turísticos. Y precisamente esta actividad está dirigida para que toda la ciudadanía conozca mucho Concordia, ¿sí? Porque nos encontramos con eso, de que hay gente que, como lo introdujo Julián Níaz hace un rato, dijo, hay mucha gente que dice, ¿y qué viene a hacer el turista Concordia? ¿sí? Concordia turísticamente es una de las ciudades más completas en cuanto a atractivos. Tenemos termas, tenemos pesca, tenemos un lago de 78.300 hectáreas que no cualquier ciudad lo tiene. Y tenemos río, tenemos río y lago en el mismo lugar, ¿sí? Tenemos una represa hidroeléctrica que con excursiones guiadas dentro totalmente gratis, ¿sí? Tenemos siete museos, como te dije hoy, tenemos una costanera hermosa que vos fijate que albergó un mega evento hace muy poco tiempo, ¿sí? O sea que tenemos mucho por mostrar en la ciudad de Concordia, más allá de la cordialidad de la gente, de nuestra gente. Los turistas cuando se están despidiendo de nosotros nos dicen qué linda gente que es la gente de Concordia, ¿sí? O sea que tenemos un valor por ahí que no nos damos cuenta como concordiense. Y si hablamos de lo que es la producción, tenemos quintarándanos para ver, tenemos estancias turísticas, tenemos quintas de citrus, tenemos un montón de producción para ver, ¿sí? O sea, la gente cuando viene a Concordia se queda corto de días, porque la primera vez que viene la gente a Concordia viene por dos días, tres días, ¿sí? Hay gente que viene, que está alojada en otras ciudades y dicen, mirá, hay un cartel ahí, vamos a entrar a ver qué tal es. Y se encuentran con la segunda ciudad en importancia de Entre Ríos que son 200.000 habitantes. O sea, está tan lejos de la ruta que no se ven ni las casas, ¿no es cierto? Pero cuando entran se encuentran con Concordia, que es maravillosa. Y que prometen volver y que vuelven porque nos vuelven a llamar a nosotros, ¿sí? Y que la segunda estadía, sí, ya son más, son cuatro, cinco días. ¿Sí? O hay veces que vienen vacaciones julio completas porque ahí quieren conocer todas las termas, porque ahí quieren conocer todo lo que tiene Concordia y hacer todas las actividades. Eso es lo que queremos promocionar, digamos. Gracias.